Los Vascos de Xeravide, que hace nueve años que dan remate, y que hace un montonazo de años que venden toros particular, 37 me dice, pero dan el mejor remate en la Argentina en promedio, porque hoy los toros, Averdiná y Ungegreare, se vendieron en 32.900 pesos de promedio. Juan, me parece que es todo un alargo que les venga la gente y después que se peleen por los toros. Sí, no sé si, el alargo sí, buenísimo, salió el remate, muy bueno, y la verdad que agradecido de la gente que nos acompaña, tanto, qué sé yo, clientes viejos como nuevos que se van sumando y demás, y gente que nos acompaña de toda la vida, clientes, amigos, y sí, contentísimo, la verdad que muy bueno. ¿Dónde está la base para que se vengan a pelear por estos toros? Porque algo deben tener los toros. Y vienen de unas buenas madres y el padre también. Creo que son directamente como para destacar dos veces. Carlos, te escuchaba decir a unos colegas cuando te preguntaban cuál era el equipo, bueno, a la gente que nos mira por la tele o que nos mira por la computadora, bueno, acá está el equipo, son dos vascos, cuatro brazos, cuatro patas y unas cabezas para ir pergeniando estos toros, me parece que es el trabajo de muchos años. Sí, sí, no lo más vale. De vasco por fiao. Y bueno, los peleamos todos los días. Bueno, yo los peleo a él o los reto. Pero bueno, es una pasión, esto es una pasión. No sé, nací con esa, es una pasión. Así que me encanta, me encanta, ¿viste? Y bueno, aparte nosotros hacemos, no es que digamos así, no sé si digo bien hacerlo, pero nosotros vivimos siempre en la vaca, ¿viste? Y tratamos, o sea, tratamos de que haya todos los menos problemas posibles, ¿viste? Tanto en parición, como qué sé yo. Esto no es, la genética no es dos más dos, ¿viste? Pero bueno, nosotros nos sirve y tratamos de llevarle al cliente y por eso vuelve, porque que no tenga problemas, o sea, mayormente problemas, esto es la genética, no es dos más dos, ¿viste? Vos lo sabés bien. Así que bueno, y la gente vuelve, ¿viste? Vuelve a comprar, ¿viste? Vienen los cabañeros, ¿viste? A comprar. Para nosotros es una satisfacción, es una satisfacción enorme, ¿viste? Y yo, bueno, es un, no sé, yo creo que de arriba alguien nos está mandando esto y bueno. Juan, ¿qué es lo que tiene que tener, cuál es la primera cualidad que tiene que tener el toro para que ustedes lo empiecen a preparar para traerlo al remate? No, y ya se va viendo el, digamos, del nacimiento al ternero, que si yo, si vos lo venís siguiéndole la madre y el padre, vos decimos, no, esto no puede fallar. Y no, directamente a los dos años tienen la respuesta que no remate. La gente ven y los ve y bueno, y ese es el trabajo, digamos, de seguir, viste, digamos, la madre con el padre. Voy a decir que contesten cada uno en forma individual. Yo le veo varias cualidades a los toros. Son carniceros, tienen buenas cabezas, tienen buen ancho lomo, tienen buen hueso. Si tendrías que elegir una, ¿vos cuál elegirías? No, y tiene que ser un conjunto. Si un conjunto para que sea un buen toro tiene que tener de todo. Hueso, cabeza, costilla, lomo, tiene que tener todo. Si no, no es un buen toro, me parece a mí. Bueno, lo felicito. Me pone contento porque los que transmitimos información de las vacas con pasión, si tenemos gente que le pone pasión, es más fácil. Y esto es una fiesta. Siempre digo, y por ahí se pelean los acopiadores o los serialistas, yo digo que atrás de 10 toros se juntan 400 personas. Atrás de 10 camiones soja, 3 o 4, para despacharlo. Así que los felicito y lo que quieras agradecer. No, y agradecerle, qué sé yo, a toda la gente, a ustedes, que por la audiencia que hacen a la gente en dar esto, anunciar esto, los remates de tanto de nosotros como los demás colegas. Y más, la verdad que es buenísimo. Gracias, Carlito, también para vos y para todas las familias de ustedes. Sí, no, por eso te agradecemos, Mauricio, por estar directamente, y bueno, por informarnos de todo. Nosotros estamos informados. Yo llego al campo y directamente me voy a la computadora, directamente, y todos los días veo el remate. Así que, bueno, gracias, gracias por hacer todo esto, por estar directamente, por difundir todo esto. Por eso te vuelvo a repetir, que es lo que tanto nos gusta, lo hacemos con tanto amor. Así que muchísimas gracias. Los rostros, los vascos de Yeravide, no sé si son de Iraola, de las Toscas, cerquita de la canal, o cerquita de donde antes paraban los trenes de carga. Los hermanos de Yeravide, los Belchas, 32.900 de promedio.